Amiguitos, la receta de hoy, este riquísimo hojaldre relleno de jamón con queso, jalapeño y quesillo Vamos a ver entonces el paso a paso por favor, muchas gracias, mire que ricura Ok amiguitos, aquí tenemos esta riquísima receta Ahora vamos a hacer unos bolobanes al estilo de Veracruz Riquísimos, no más que esto lo vamos a cortar ya de último Bueno aquí tenemos, vamos a hacer nuestra masa hojaldre para hacer esta receta Tenemos aquí dos tazas de harina o ya sea 225 gramos o ya sea media libra Tenemos aquí un cuartito de cuchara de sal y una cucharada de azúcar O ya sea 5 gramos de sal y 7 gramos de azúcar Ok, ahí está y tenemos aquí 28 gramos de manteca vegetal Perdón, 15 gramos de manteca vegetal o ya sea media onza Ok, esto es todo lo que vamos a comprar aquí para esta receta Y una taza de agua Vamos entonces a amasarlo Bien amasadito, lo vamos a amasar excelente Ok Así Así, mire Ok Ahí está Ahí está Este, tenemos que dar una Tenemos que dar una amasadita de unos 5 minutos No mucho Y ya Para que quede excelente Ok Sale pues Ok amiguitos Ahí está Lo vamos a dejar aquí 10 minutos de reposo Y aquí tenemos, mire Lo que son 4 onzas de manteca De margarina Para feite O ya sea 112 gramos Eso es lo que tenemos De margarina para feite Vamos pues Lo vamos a dejar acá 10 minutos Ok amiguitos Entonces vamos Acá está, mire Muy facilito Muy facilito Vamos a abrirlo acá Vamos a ponerle un poquito de harina acá Así Y lo vamos a hacer Abrir como una estrellita Así, mire Que la parte De en medio Quede así Mire, como una estrellita así Una estrellita de mar Y colocamos aquí Nuestra margarina Y vamos a cubrir así, mire Ok Y a cubrir aquí Y aquí Ok Ya que lo tenemos aquí Vamos a estirarlo Hasta que dé su tamaño Y vamos a hacerle Las 4 vueltas Igualitas Como las que ustedes Van a ver Voy a extenderla Ok Así de esta forma Que se estende bien Le ponemos harina Así Ok 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 Ya que está Así bien Extendidita Hacemos así Miren De esta forma Vamos a hacerle 4 dobleces Ahorita lo dejamos 5 o 10 minutos Aquí reposando Para que la masa Se Ahora si que Se suavice O se relaje Y cada Vez que lo hagan Van a hacerle 10 minutos O 5 minutos Y van a hacerle Yo voy a hacerle Una vez Mis 4 vueltas Y regreso Cuando ya lo termine Ok Ok amiguitos Ahí estamos Bien Y aquí está terminada Solo venimos Y la extendemos Ok Recuerdese que En esta receta No tienes que comprar Tu masa Tu mismo La vas a preparar Y así Puedes hacer Tus Bolobanes En tu casa Ya está para vender Ay Ya bien Vamos a hacer acá Y acá Vamos a tirarle Un poquito más Y voy a cortar Las dos piezas Así Ok Vamos a levantarlo Así Vamos a medirlo Ok Ahí está Vamos a cortar La parte Donde está Cortadito Y esta orillita Y esta orillita Entonces Voy a ponerlo Vamos a ponerlo acá Ok Ahí está Ok Ahí está Entonces vamos a Acomodarlo acá En esta Ya en esta charolita Como ustedes pueden ver Ya tiene azul Ok 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 Ahí está Ahora Que es lo que vamos a poner Aquí Vamos a ponerle su Jamoncito Vamos a Dejar Un Pedacito Así De más Alrededor Así Que no Que no Que no le pongamos Relleno Para que La otra Se pegue Ok Así miren Recuerden Que el jamón Es al gusto De ustedes Ok Yo tengo el jamón Tengo el quesillo El chile Estamos utilizando Queso mozarella Ok Bueno Vamos a hacer acá Ponemos Así Su queso All right Very good Así de rico Vamos con el otro Así Así Ok Que pacho Que pacho Ahí está Así Y vamos aquí Aquí Y otro aquí Y otro aquí Ok Y le ponemos Su chilito Así Así miren Vamos a poner Vamos a poner Todo su chilito Quede así Ok Ahí está Ok Y ahora Ya que le pusimos Tuna Le ponemos Queso Así miren Que es como suficiente Que quede excelente Que quede excelente Todo esto Es al gusto Ok Pueden ponerle bastante Pueden ponerle poquito Como ustedes quieran Vamos a ponerle Agüita alrededor Para que Se nos pegue Nuestro Pancito Así Aquí estoy buscando La brocha La brocha Le ponemos agüita Le ponemos agüita Aca Así miren Ok Así miren Ok Así Ahí está Y Agarramos Acá Y acomodamos Pegamos Así Presionamos Presionamos Bien Para que Quede Excelente Ok Vamos a Atraer el huevito Para poderlo Puntar Así Que quede bonito Ok Ok Vamos a sacarlo De aquí La voy a poner Mejor En nuestra charola Ok Está muy chica Y aquí Lo que hacemos Va a ser así Miren Le vamos a ir Marcando Toda La orilla Para que quede así Ok Para que Se incorpore Bien Y que quede así Como Como una Almohadita Ok Y vamos a Picarle Así Miren ¿Por qué Vamos a picarle Así? Porque No quiero Que Que se le vayan A hacer grumos Bueno De repente Se le hacen Ja 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 Ok Ok ¿Saben? Se le pica así Para que no se hagan grumos Y Vamos a Ahí Vamos a untarlo así De huevito Miren Todo así Bien untadito Con mucha paciencia Así Ok Ahí estamos Ahora lo vamos a subir A nuestra A nuestra Atacharola Así Ok Así Que queda Queda mejor aquí Alright Entonces ahora Lo que hacemos Es Lo vamos a Vamos a cocinarlo A 360 grados Farrakhen O ya sea A 190 grados centígrados Por unos 35 a 40 minutos Y luego ya lo partimos Ya que esté cocinadito Ok Sale pues Ok amiguitos Ahí de cerquita Miren Uy Uy Miren Vamos al horno Amiguitos Miren Que delicioso Como va Ok amiguitos Miren Así nos quedó Miren Una ricura De Bolubán Ja ja Ay 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 Vamos a dejar Que se enfríe Para poderlo rebanar Ok amiguitos Vamos a cortarlos Miren Vamos a sacarlo Casi Ya está frío Ok Bien frío Miren Como queda Vamos a cortar Los pateles Vamos a cortar Entonces aquí Vamos a cortarlo Y miren Como nos queda Ajá Ya ya Vamos a cortarlo Vamos a cortar Tres piezas Así Y aquí Lo que hacemos Es cortarlos Así Entre angulitos Así Miren Así Así Cortadito Así Vamos a ver Ok Ok Lo cortamos Así El triángulo Ahí está Bueno Entonces ahora Que ya lo tenemos Así Miren Ya cortadito Ya tenemos Las piezas Ok Ahí está Miren Tenemos Miren Aquí Ay Ay Qué riquísimo Miren Una delicia Gracias Amiguitos Ok Amiguitos Miren Qué delicioso Miren Ay Ay Miren Una delicia Miren Rellenos Ajá Ay Muchas gracias Amiguitos Ok Amiguitos Miren Qué ricura De hojaldre Relleno de jamón Con chile Yo no sé Ya vieron ya el video Muchas gracias Amiguitos Dios les bendiga Gracias por dar a mis videos Y por compartirlos Muchas gracias Que la paz de Jesús Esté en sus corazones Hasta la próxima Bendiciones